Nuestro rechazo y nuestro repudio a aquellas personas que creen que a través de la violencia verbal, de la violencia física o psicológica, pretenden acallarnos. Ellos jamás lo van a lograr porque los periodistas de la prensa, la radio, la televisión, estamos siempre unidos para rechazar esos intentos que tratan de violar la libertad de prensa y la libertad de expresión. En realidad son cinco aquellos que, bueno, pero digamos, en las últimas dos semanas han sido cinco los periodistas que han sido agredidos. Daniel, que tuvo un atentado, porque es así, de parte del regidor Marco Rascue, ayer Jorge Vásquez, del diario El Trome, de parte de un abogado, Ana Paula, que también nos acompaña, que fue víctima de la intransigencia de personas allegadas al alcalde Torres, y de Cintia Hoyos, que es una joven periodista colaboradora de Frecuencia Latina, que durante la cobertura del asesinato de este dirigente de Constitución Civil, durante el cepillo, también fue amenazada por parte de estos obreros, y de Carlos Iquiroga, quien es camarógrafo de Canal 27, perdón, Canal Sol, que también fue víctima de parte de un policía municipal. Entonces, es una estadística que hay que considerar, son dos semanas, son cinco periodistas, y lamentablemente, yo entiendo que acá hay generados, asociados y colegiados, pero lamentablemente ninguna de estas organizaciones ha alzado la voz de protesta ante un atentado que es visible. ¿Qué será? Hola, 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 chicas. Hola, 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 hola. No más abusos, 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 ¡No la presión! 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 Está procesando que le compren batería. Después la violencia y luego la verdad. ¡Ahhh! ¡La violencia! ¡La violencia! ¡Viva la presa libre! ¡Viva! ¡No se escuchen! ¡Cobardes agreden a la prensa! ¡Todos los cobardes agreden a la caridad! ¡Viva! ¡Alante la vencida! ¡La violencia! 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 ¡Ya se olvidaron! ¡Solo los cobardes agreden a la prensa! ¡Solo los cobardes agreden a la prensa! ¡Solo los co... ¡Solo los cobardes agreden a la prensa! ¡Solo los cobardes agreden a la prensa! ¡No! 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 Gracias por ver el video.